5 4 3 2 1 0 Yo soy un señor que tiene 65 años, tiene una nieta que se llama Elena y hace 22 años empecé a hacer política, sigo siendo un profesor, sigo siendo un matemático y en este mundo y recorrido de la política he aprendido muchas cosas he gobernado como alcalde de Medellín, como gobernador de Antioquia con unos equipos extraordinarios nos hemos destacado, hemos sacado las mejores notas, esta es la tercera oportunidad que recorro el país hago parte de la coalición de la Esperanza, de la coalición Centro Esperanza y estoy listo para liderar a Colombia Mi papá me enseñó muchas cosas en la vida, yo creo que mi papá era un ser, era un ser maravilloso como seguramente la mayoría de nosotros pensamos hacer que las personas que queremos por los problemas y los defectos que tengamos mi papá tenía dos características una, nunca hablaba mal de nadie mi papá fue un arquitecto destacado en la ciudad de Medellín y era una persona que era capaz de disfrutar que a los otros les fuera bien que es raro en este mundo, muy raro y siempre era una persona respetuosa, respetuosa de los demás y entre las cosas que me enseñó fue a entender, a aprender a perder a aprender a ser noble, respetuoso de los demás de disfrutar con lo que se puede hacer en forma colectiva él fue una persona muy especial para mí como ese ejemplo de hecho yo he tenido que aprender y yo me he tenido que transformar yo nunca, todavía me falta un camino por recorrer para eventualmente llegar a ser como era él que inspiraba paz, era una persona, mi papá con nosotros, los hijos, los nietos, las nietas siempre querían estar alrededor de él porque inspiraba paz, uno estaba al lado de él y se sentía como cómodo, como aliviado pues en matemáticas cuando uno está estudiando pues sabe del rigor y de lo que significan las matemáticas que son para mí la construcción más extraordinaria de la mente humana o sea recuerden que matemática está asociada con verdad la matemática si usted no demuestra no existe entonces está asociado con el criterio más alto de verdad pero en el mundo real pues hay elementos que usted puede analizar, racionalizar, entender pero hay otros factores que intervienen en nuestras vidas y que puede usted ser muy buen matemático, puede tener una capacidad de razonar muy fuerte pero después llega en la mente y no, lo llevan unas emociones y lo sacan de ese mundo racional para entender las cosas y se comporta de cualquier manera y puede cometer muchísimos errores el hecho de subirse a una tarima con un montón de gente enfrente y empezar a hablarle a esa multitud no me siento cómodo, yo no me reconozco ahí, como les digo yo aprendí de a uno y pasar a la masa como el objeto de mi alocución me siento rarísimo, nunca me he sentido cómodo y creo que nunca me sentiré cómodo soy jubilado, tengo mi pensión alrededor de 10 millones de pesos, esa es mi mesada pues yo vivo bien, en adición a mi mesada como jubilado, privilegiado en Colombia, sigo siendo privilegiado porque muy pocas personas tienen la pensión que necesitamos en este país que pues una de cada cuatro personas, solamente una de cada cuatro personas tiene una pensión necesitamos que todas las personas tengan pensión, yo soy privilegiado, he trabajado toda la vida yo he sido y he vivido de acuerdo a mis condiciones yo no vivo, yo no tengo afán de riqueza, yo no tengo afán de plata, mi vida es sencilla yo tengo una vida austera, son cosas muy básicas porque en el fondo es la forma de vida del científico, del profesor si uno escoge ser matemático y escoge ser profesor no es porque esté pensando en hacer plata eso pues otras personas pensarán en esos términos, entonces yo he tenido una vida cómoda y he vivido de acuerdo a mis circunstancias y en adición a todo esto, soy profesor en el Instituto Tecnológico de Monterrey que me pagan también por ser profesor, esas son las entradas que yo tengo en la vida no, lo que pasa es que es muy parecida a toda la ropa yo tengo blue jeans, pero estos blue jeans, pues yo tengo un montón de blue jeans camisas casi todas son azules o blancas y cada vez me cuesta más trabajo porque siempre que voy a comprar igualitas de hecho yo le paso muchos de mis jeans viejos a mi hijo que le gustan así de viejos, más viejos, yo calculo que tengo por ahí unos 10 yo tengo este pelo, mi papá tenía una buena cantidad de pelo, mi mamá también ahora dentro de la familia de mi mamá había unos calvos, sí, pero me tocó por lo menos por este lado la parte de Fajardo, Fajardo es calvo, no hay yo he vivido por muchas partes, mucho tiempo me lo cortaba yo mismo con una tijera así ahora me lo cortaba una señora que es muy querida, pero pero pues más o menos el mismo corte toda la vida estoy feliz y eso significa que este corazón está muy, muy pero muy lleno de amor, sí, claro que sí oiga, me encanta cuando usted habla de amor ay sí, mira como le cambié la cara a mi hijo de amor, de amor bueno, ya no me hagan la chat ¡Gracias!